Y además los competidores directos están empezando a perder puntos, Gimnasia volvió a caer, Huracán está perdiendo también puntos, ¿es importante dejar a que viene una clausura que es cuando se define en situaciones de decenso? Seguro, seguro que sí. Es importante sumar, sabemos que por ahí lo que estamos peleando directo, perdieron, así que nosotros hay que sumar, hay que sumar hasta lo último, y esto es largo y falso. ¿Y lo personal contento por el gol? Sí, sí, contento porque uno se reencuentra con el gol, así que uno está feliz y tiene que seguir trabajando.